Que frío se siente en mi alma Hoy que estoy sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Yo sufro Te busco hoy Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesar A mi hermana Que te quiero Y esto no lo puedo ya ocultar Con nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Pero hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O no decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Pero hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O no decimos adiós Antes que caiga la noche Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O no decimos adiós O no decimos adiós